Más chivas, más chivas, miren nomás Un perrito ahí va, chivito Está haciendo pastorear, para que vean Ahí me bajo con mi compadre, vamos a ver Ah mira, para que entiendan compadre, se van a la orilla Ese truco, miren, avienta el palo y ya saben que hacen en la orilla Y ese perrito se anda enseñando a pastorear compadre Se anda enseñando a pastorear Como cuantas tiene Noventa y cinco, y aquí va, salió de Y se regresa, aquí va, ahorita ya Ay pues, hoy salió más temprano va Ya está compadre Miren nomás, eh, perritos chiquitos que andan pastoreando Lo que les digo, aquí no, que digas de raza, así que no Pero son perros que se curten ahorita Se curten ahorita para, pues, más de rato Que ya están más grandes, pues van a andar pastoreando Ya llegamos A Prutarco, Elías Calles, acá de Bustamante, Tamaulipas Ahora sí que contento está por acá Vamos a lienzo, vamos a hablar con el dron Ahí viene la cabalgata, y aquí seguimos Y arre, por los alcances, miren nomás Ya tú, la, eh